Dicen que el amor solo llega una vez Y yo sé que contigo lo encontré Eres todo lo que un día quise tener Tu cuerpo, tu carita y tu forma de ser Tienes mi mundo de cabeza, princesa Ya no volví a sentir tristeza Y cuando te vas siento que falta la mitad de mí Ya ninguna más